Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. Yo soy Sergio Cero, al día de hoy nos encontremos jugando Only Go Up, el cual es una copia del anteriormente famoso Only Up. Este es un juego muy bueno en tercera persona con gráficos 3D maravillosos y la verdad es que está muy aditivo. También se puede jugar en multijugador y es que la idea era jugarlo con mi hermano, pero mi hermano lamentablemente todavía no lo podrá jugar conmigo. Pero de todas formas, atento gente, porque pronto se viene videazo en el canal con mi hermano, ¿ok? Entonces eso, vamos a jugar un solo jugador y aquí nos dice, ¿cómo jugar? Salta sobre los objetos que se encuentran flotando hasta llegar a la cima. Es un juego extremadamente difícil, de verdad, o sea, muy difícil, y solo te dan 10 minutos para superar la prueba, o sea, el nivel. Entonces está difícil. Entonces vamos a darle y a ver cómo nos va en esta partida. Si nos va bien, vamos a jugar, ¿cómo se dice? Dos. Pero yo creo que vamos a jugar solo una, porque miren todo lo que tenemos que recorrer. O sea, es una barbaridad, es una brutalidad todo lo que tenemos que recorrer, en serio. Es una locura. Pero bueno, aquí es para iniciar con la prueba y bueno, eso pues. Es una barbaridad, de verdad. Entonces vamos a la one, a la two y a la three. Vamos, 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 vamos. Solo arriba, ok. Bien, lo primero, tenemos que escalar aquí. Ah, mira, es que aquí creo que no te dan tiempo. Sí, creo que aquí no te dan tiempo, sí está brutal. Ok, yo pensaba que te daban tiempo de 10 minutos, pero bueno, afortunadamente no. Yo creo que eso solo es en el multiplayer. Pero bueno, vamos a intentar jugar lo mejor que podamos, ¿ok? Bien, primero escalamos este barril, fácil. Ahora vamos con algo no tan fácil, que es caer encima de ese otro. Ok, caemos aquí. Ok, mucho cuidado, gente, porque esto es muy difícil. Caemos aquí, perfecto. Uy, mucho cuidado. Ahora vamos al carro. Pero claro, es que no sé si ir a la caja primero o al carro directo. Yo creo que... Espera, lo que pasa es que me estoy cayendo mucho. Yo creo que voy al carro directo. Perfecto. Nos enganchamos. Ahora se vienen los hardcore, ¿eh? Ok, full concentrado. Bien. Eso parece en sacos de arena. De verdad no sé qué sean. Parecen bolsas, no sé. Aquí hay que mantener muy bien el equilibrio. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se cayó? No entiendo. Mira dónde quedamos. What the fuck. No entienden por qué se cayó, pero bueno. Eso era una prueba, gente. Eso era un calentamiento. No crean que así juego yo. No, 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 no. Eso era simplemente un simple calentamiento. Ahora sí es que voy a jugar en serio para que ustedes vean cómo es que de verdad se juega esta vaina. Bien. Primero. Escalamos aquí. Segundo. Escalamos el barril. Tercero. Escalamos el otro barril. Cuarto. Escalamos la caja. Ay, cuidado. Quinto. Vamos directo al carro. Sexto. Escalamos hacia la escalera. Séptimo. Escalamos hasta los sacos de arena. Ay, 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 ay. Esto no me la puedo creer. Esto es imposible. Mira. Pero es que está buggeado, ¿no? Está buggeado ahí. Deberíamos decirle a los desarrolladores, gente. Porque ahí está buggeado. Dense cuenta que si... O sea, dense cuenta que cada vez que calo por ahí, siempre se cae el personaje. No entiendo. Está hiper mega ultra buggeado. Yo creo que cuando jugaba con mi hermano multijugador este juego, pues también estaba buggeado. Entonces no entiendo por qué, loco. Es muy mala onda eso. A ver, esperemos que no sea para tanto, ¿eh? Quizás es que yo simplemente no me mantenga bien en la plataforma. Quizás sea eso, pero no sé. Ok, me voy a arriesgar, ¿eh, gente? Holy shit. Ok. Uy, uy, uy. Ok, aquí escalamos. Perfecto. Uy, nervios de acero, ¿eh, gente? Ok. Uy, 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 uy. A ver. Ok. Ok. Seguimos en pie. Seguimos en pie, ¿eh, gente? A ver. Y ahora, mira, yo creo que lo mejor sería escalar hacia... Ay, es que no sé. Hacia ya. Ok. Nos mantenemos, ¿eh? Nos mantenemos, nos mantenemos. A ver. Uy. Ok. Escalamos para acá. Oye, pues, está difícil. Yo creo que lo mejor sería llegar al tanque primero, ¿no? Ok. Ay, menos mal. Menos mal, loco, que casi me iba a dar algo. A ver. Uy, 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 a ver si está difícil la gente. Ahora sí, sí, sí. Aquí está difícil. ¿Vamos para acá? Ok. No era lo que quería hacer, pero estoy satisfecho. A ver. Dale, Sergio. Tú puedes. A ver. Ok. Uy, 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 uy. Es que no me quiero... O sea, no quiero perder y hacer todo eso de nuevo. A ver. Uy. Vamos. Nunca había llegado al tanque, ¿eh, gente? Nunca había llegado al tanque. Ok. No sé por qué, pero en el tanque me siento mucho más seguro. Quizás ahí sea porque es una plataforma mucho más grande. Mira. Ahí podemos acceder, ¿eh? Creo. No, no. Creo que no. Uy, cuidado. No quiero acceder porque tengo miedo que se bugue el juego. Pero aquí tenemos que ir por el bicho este del tanque. No sé cómo se llame, de verdad. Si alguien sabe, me lo puede decir. Mira, yo no pensé que llegaría a este punto, ¿eh? Ay. Uy, uy, uy. Pero de todas formas se me hace que 10 minutos... O sea, poner un temporizador de 10 minutos en el modo multijugador es muy... Es muy malo. O sea, porque en 10 minutos a ti no te da para hacer esto. Ni en este ni en otra vida. O sea, es imposible. O sea, al menos 30 minutos. Al menos una hora. Yo creo que sería lo mínimo. Es más, yo digo que este tipo de juegos es mejor jugarlos sin temporizador. Aunque depende también mucho. Aunque con temporizador también es bueno. Pero siento que es mejor sin temporizador. Mucho cuidado, mi gente. Ok, aquí escalamos. Oye, pues no vamos nada mal. La verdad, les tengo que decir una cosa, gente. Y es que estoy muy asustado. O sea, es que si hago un movimiento en falsos, si el juego se buguea o si ocurre algo no deseado, pues puedo perderlo todo. Oye, hoy, 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 hoy. Alta salvada. Tremenda salvada que me eché ahí, eh. Ok, esto es una plataforma grande. Una piedra. Muy, muy grande. Entonces. ¡Ay! Ay, me asusté Me asusté Ya, pensé que iba a caer Ya me vi, ya me vi haciendo esto de nuevo Ok, aquí estoy seguro En donde no estoy tan seguro Es en el carro, es que mira A mí se me hace que sí, es más seguro hacerlo de aquí Pero claro, ahora aquí, ¿qué hago? Es mi pregunta, ¿qué hago? Porque aquí Pero es que se me hace que estoy muy lejos de la piedra Pero no sé, quizás ahí tenga que escalar primero la casa Pero es que no le veo sentido Mira, 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 esto está raro O sea, no entiendo, brother Ah, mira, 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 ya Tenemos que escalar la chimenea Y luego la lámina Ay, la lámina Ay, cuidado Bueno, este juego es difícil, ¿eh? Concentración al máximo, ¿eh? Ay Uy, uy, uy Mira, mira mi cara No tengo ojos No tengo ojos, what the fuck Al parecer no tengo ojos Oye, pues Se hubieran esforzado un poquito más Haciendo al personaje, ¿no? Pero bueno Ahora aquí, ¿cómo hago? Esa es la pregunta Porque Aquí, ¿cómo hago? ¿Me entiendes? Mira, ve Te voy a poner aquí ¿Y qué hace esa cama allá? O sea What the fuck ¿Cómo hago aquí? Porque mira Si voy hacia allá Pierdo Pero si voy hacia allá también Porque está muy lejos Quizás ahí tenga que correr Pero es que no sé si corriendo Ay, no, gente Aquí perdí, ¿eh? Ok Ahora 1 Ahora 2 Y ahora 3 El mundo es de los que se arriesgan Ok 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 Ni yo mismo me la creí Pero bueno Ok El mundo es de los que se arriesgan No ¿Qué pasó? No me la puedo creer No me la puedo creer No me la puedo creer ¿En serio? What the fuck Qué tontería A ver ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué estoy haciendo? What the fuck No sé qué hice Pero bueno Gente, yo creo que voy a tener que hacer un corte Para que el video no dure 3 horas Entonces Voy a hacer un corte Y cuando llegue a donde estaba antes Pues Sigo, ¿no? Bueno, gente Ya estoy casi en el mismo sitio En donde dejé el anterior fragmento ¿No? Lo que pasa es que Claro ¿Cómo yo hago? Esa es la pregunta Porque miren Si voy hacia la piedra Claro ¿Qué más hago? ¿Cómo salto? ¿Me entiendes? Y si voy hacia allá O sea Eso está mal Gente, yo creo que el juego está mal Está mal Yo creo Porque No tiene sentido O sea, simplemente no tiene sentido Dense cuenta Creo que Aquí voy a fallar, gente ¡Ojo! No me la puedo creer 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 De verdad No me la puedo creer Que acabo de fallar No me la puedo creer Bueno, gente Ya estoy molesto, ¿eh? Creo que voy a hacer otro corte Y ya nos veremos Cuando logré Terminar toda esa parte Gente, no se la van a creer Luego de como Veinte minutos Aquí practicando 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 Al fin logré Montarme En la lámina Esta Del carrizo Entonces ¡Ay! Tengo que hacer cálculos aquí Para poder llegar Ok Ok Ya estamos por el autobús Este Que parece un autobús escolar O parece un camión No sé No sé lo que parece Ustedes díganme Acá abajo en los comentarios O sea, que parece También se aparece un tren Que pista Pronto voy a subir Un jugador de un tren Muy chulo Y eso pues Gente, mucho cuidado aquí Que no quiero Volver a hacer todo Si morimos O sea, si caemos Ya hasta ahí lo dejo ¿Ve, gente? Mira, aquí es imposible O sea, es muy difícil Agarramos esto Que parecen sacos de arena ¡Ay, cuidado! Uy Hay una rueda sin la vaina esta Los rines Hay una rueda sin rines No me la puedo creer O sea, si ya de por sí Con rines sería difícil Ahora imagínense Sin rines O sea, imposible Se pasaron un poquito Con la dificultad aquí Pero me gusta Me gusta A ver Uy, uy, uy Mucho cuidado Mucho cuidado, gente Mucho cuidado ¡Ay! ¡Ay! No me jodas ¡Ay, loco! Es que a veces Los bugs Como que te Como que te ponen tensos Mira, aquí ya estoy muerto Es que ya cae Y hay gente Imposible De verdad, gente No les voy a mentir Cuando les dije Que estuve como 20 minutos Intentando llegar A la lámina esa A ver, yo creo que el final Dense cuenta Que como que el final Sería la cama quizás Porque es como que La que se ve más alejada Y cada vez Y o sea, cada vez La veo más Y más cerca Uy, uy, uy Aquí Gente ¿Qué dicen ustedes? Voy directo Ok Ok Uy, uy, uy Aquí pasamos por la camioneta Perfecto Mucho cuidado, gente Esta parte es difícil Esta parte es difícil Así que Full concentration ¡Aaah! ¡Qué rechera, loco! No me la puedo creer No me la puedo creer No me la puedo creer ¡Holy shit! No me la puedo creer Bueno, gente Yo creo que eso sería todo Y bueno, gente Eso pues Creo que eso sería todo, gente Espero que les haya gustado mucho Ok, ya, ya, ya Espero que les haya gustado mucho El video Y bueno Espero que hayan disfrutado De verme sufrir, ¿no? Entonces eso, gente Espero que les haya gustado mucho Y sin más nada que decir Yo soy Sergio Cero Ok, gente, perdón Pero bueno, ahora sí Yo soy Sergio Cero Y me despido ¡Adiós! ¡Adiós!